A continuación, le pedimos a nuestro interés municipal, contador Mauricio Carrero, que nos dirijo las palabras. Bueno, buenas tardes. Voy a dar la espalda acá a toda esta gente que me ve más seguido que usted. Bueno, claro que voy a sumar las palabras que decía mi querido amigo secretario de Economía, Víctor de las Rosas, de que hoy no es un día más, ¿no? Por lo menos para nosotros, pero seguramente tampoco para ustedes. Lo tenemos acostumbrado que año a año hacemos este tipo de eventos, en donde le informamos por medio de la presencia de ustedes y de la prensa cuántos recursos municipales van a pagar las instituciones. Y hoy para mí como interés se siente una enorme alegría, porque aquí está representado, claro que sería injusto si digo la totalidad de las instituciones del pueblo, porque no sería así, pero una gran cantidad de instituciones que hacen grande rolito al paráquil fuerte de sitio y al paráquil de curvas. Aquí están. Son ustedes los que todos los días les ponen el hombro a la institución que les toca representar. A los que dan en la educación, la traigo a directoras, que sinceramente les agradezco que vengan. A las personas que trabajan a donores en las instituciones sin fin de lucro. A los miembros de los centros vecinales, leo los estados. Los dos clubes más importantes de nuestra ciudad es lo deportivo, como es el Club 24 de Septiembre y Club Futural. Bueno, y así podría nombrar a cuantas instituciones. Bomberos voluntarios. Un montón que seguramente a medida que vaya pasando este evento que lo vamos a hacer aquí, por la cuestión de que hay mucha gente parada, hoy uno habla de satisfacción. Este rolito que no deja de crecer, este rolito que no para, que no se detiene, que es producto de nuestra gente. Ustedes, nosotros ocasionalmente, mejor, nos toca hasta fin de año dirigir los de Haití en este pueblo. Pero les puedo asegurar que el próximo intendente que venga no va a poder dejar de hacer esto. Porque las mismas instituciones se van a decir, acuérdense que hace un montón de años el intendente que se fue nos daba un subsidio. Por eso estas cosas no pasan ahí mal. Por eso el año pasado, cuando decidimos hacer un aporte a los dos clubes más importantes, que a algunos les molestó un poco, lo hicimos a propósito. Porque si lo hacíamos este año, algún pícaro utilizaría como está en campaña política el intendente. Ya lo entregamos el año pasado. Este año lo volvemos a hacer. Y hace un montón de cosas como van a pasar aquí en un ratito. Este pueblo maravilloso que yo les hablo, es producto de lo que hacemos nosotros. Claro que sí, todos juntos. Una vez cada cuatro años decidiremos a quién votar. Después tenemos que tirar el carro por el mismo lado. Porque es la forma de hacer este rolito, que no se detenga y que día a día nos den muestras cosas maravillosas. Yo voy a terminar. Porque hoy podría decir un montonazo de cosas. Fíjense en ayer, el gobierno de la provincia le dice al intendente, venga a nuestra capital, retire unos subsidios de banco de la gente y entreguenlo a usted. Si bien muchos de ustedes o varios de ustedes los canalizaron por una institución fuera de la MUNI, fíjense cómo, en este caso de la provincia fuera de vínculo y tendencia, entreguenlo a usted, llame a la gente y usted lo haga en la entrega. Es lo que también va a pasar hoy. Esa no es plata municipal, es plata del gobierno de la provincia, que le va a entregar a varios amigos de nuestra ciudad. Pero ellos también se sumaron a esta entrega de subsidios municipales. Yo termino como el PC, agradecerles nuevamente a cada uno de ustedes. Ustedes, todos, educación, salud, los deportes de los barrios, los clubes, las instituciones como las que acabo de nombrar, a los vecinos de la Tahuarta. Siento orgullo de ustedes. Lo veo el imán que está con el imán, el imán se asegura que está buenísimo. Estamos todos acá. Esto es maravilloso hoy. Un día hermoso, por lo menos en mi parte, y se lo quiero transmitir también a ustedes. Esta posibilidad de estar juntos y trabajar juntos para este rollito que no se detiene. Un rollito que nos lleva por delante si no nos damos cuenta que tenemos que hacer cosas juntas. Claro que sí termino ahora. Más de 5 millones de pesos que queremos saber a dónde van. También está incluida la cultura de los rollitos, el deporte, también del deporte deportivo, que hace posible que podamos desarrollar muchas cosas juntas. Muchas gracias y esto es fruto de cuidar la plata y saber cómo distribuirla. Muchas gracias y buenas días a todos. Gracias. 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 Gracias.